Con el objetivo de coordinar medidas y protocolos que mejoren en el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo la experiencia de los usuarios con discapacidad, movilidad reducida o que se encuentren dentro del espectro autista, así como de sus cuidadores, los representantes de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, la Vicealcaldesa de la Ciudad Blanca López y técnicos especializados en inclusión social recorrieron las instalaciones de la Terminal Aérea. Con estas visitas, se refuerzan los debates y la voluntad firme de seguir creando ambientes inclusivos y accesibles para todos los usuarios del Aeropuerto de Guayaquil. Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil y Alcaldía de Guayaquil, trabajando juntos para brindarles un mejor servicio y construyendo la ciudad de todos.